Gotas de fe y esperanza para hoy, lunes 16 de noviembre del año 2015. La voluntad de Dios. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Palabra de Dios. Tener hambre y sed de justicia es querer hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Es fácil. La voluntad de Dios es lo que Él nos dice en sus diez mandamientos. Lo que sucede es que, lamentablemente, nosotros los seres humanos preferimos dejar de un lado su voluntad y hacer nuestra propia voluntad. O, llevar la voluntad de aquellos que nos ponen presión y nos piden que hagamos las cosas de acuerdo a lo que ellos piensan o desean, causando toda la injusticia, confusión y caos que vemos a diario en el mundo. Pero Dios conoce nuestras debilidades y nuestra incapacidad de seguir sus caminos. Fue por ello que envió a su Hijo Jesucristo, quien vino a nuestro mundo a cumplir con la voluntad del Padre Celestial. Así fue, que Jesús vivió, sufrió y murió en nuestro lugar, convirtiéndose en nuestro Salvador. Cuando lo seguimos en fe, nos volvemos obedientes a la voluntad de Dios gracias a su perdón. Es muy importante que recordemos lo que dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 17. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, hagamos hoy siempre la voluntad de Dios, cumplamos con sus mandamientos y así estaremos siempre en el camino de la verdad. Oremos. Querido Dios, reconozco que muchas veces no sigo tu santa voluntad y por ello te pido perdón. Confío en Cristo, quien cumplió plenamente tu santa voluntad, abriéndome el camino que me lleva a ti y a la vida eterna. Bendice Padre esta nueva semana. Bendice Señor este mes. Bendice nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros seres queridos y amistades. Bendice, oh Padre, el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa, hermanos, todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy lunes y todos los días de nuestras vidas. Amén.